No, no. ¿Ven? No. Sí, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¿Aquí de un pequeño callado? ¿Aquí de un pequeño, Romeo? Bueno, tenemos quince años de pareja. Pero lo planteamos, pero lo planteamos. No, seis meses y estamos planteando. Puro no hay que tener cuidado. No puedo digo. Pero como dice Mike... Demasiado. Por favor. Nunca había nunca. Nunca, yo digo nunca, nunca nunca, verdad, pero es una línea muy delgada, puedes amar a tu pareja, puedes respetar, puedes haber construido todo, en un segundo, ese castillo se cae, y se cae porque no tiene que funcionar, entonces, bueno, si no se cae, cada uno, como dijo Maite, por su camino o por su lado, pero, bueno, no sé. Y hay una concepción luego equivocada justamente de que la gente que entra al mundo de los swingers y los que hemos descubriendo mientras veíamos historias, es que si ya la relación está en crisis, no es el momento, no es el momento, o sea, creer que así justamente abriéndola y todo, es como entonces se va como a reanimar la llave, o sea, se va a destruir en todo el mundo. La gente que en la libra es la gente que tiene una comunicación cañona, sexual, que se llevan muy bien, o sea, es como, ¿no? La pareja que mejor la libra en esta situación, por ejemplo, es este caso. De hecho, por ejemplo, yo me metí a ver blogs, me metí a leer y me metí como a investigar un poquito, como desde esta parte, como a meter, y había, literal, en uno de los blogs, de una pareja que lleva 25 años siendo swinger, que planteaba en cómo funciona realmente una dinámica, y entonces ponía las ocho reglas de... O sea, si puedes lidiar con todo esto, va, si no, no lo intentes. O sea, no juegues, o sea, si tampoco es, vamos a estar todos siempre, es propuesta para todos, y todos tienen que decir sí, porque no, es un tema que está sobre la mesa, que se está poniendo, porque es real, porque existe, porque no es algo que de un día a otro surgió, sino que más bien es un tema que no se habla, y es más cercano, más común de lo que creemos. Y solo en México hay más de 15 millones de personas que forman parte de esta comunidad, desde un lugar mucho más íntimo, pero existe, existe esta sociedad, y existen las reglas, y existe el combo. No es, vamos todos a tener acceso con todos, no, es, a ver, como es tú y yo, vamos a entrar en esta dinámica, y hay reglas, y hay formas, y hay una estructura, y hay todo un mundo, hay un mundo muy, muy sustentado para poder ser parte de una pareja swinger, con una relación sana. Si estás en un momento de crisis, divorzate y vuelves a estar. Divórzate, voy a regresar. No es la solución. No es la solución. Ok, bueno, muchas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.